Miring, recogimos a Sentinel. Optimus está en camino. Nos dirigimos a Néstor. Señor Witwicky, creí haber sido clara. No quiero que me llame a este teléfono. Escuche, todo fue una trampa desde el principio. Los Decepticons querían a Optimus para encontrar a Sentinel porque Optimus podía revivirlo. Pero tenemos el puente espacial. Miring, usted tiene cinco pilares. Ahora sé que ellos tienen cientos. Está haciendo lo que quieren que haga. ¿Cómo tengo que decírselo? Los Decepticons irán por Sentinel Prime. Iremos a Néstor. Alerta de Energon. Pegudas de Energon detectadas en vía de Washington. Buscando. Tres Suburbans negras. Oh, mein Gott. Me despedirán. Oh, mein Gott. Me despedirán. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Dispára, dispara! ¡Dispára de mí! ¡Muévete más rápido, Bill! ¡Adiós!